Y hoy en historias de negocios altamente inspiradoras, inclusión y sostenibilidad, vamos a compartirles el caso de la institución educativa agroecológica La Playa, una iniciativa de la compañía de María La Enseñanza en Tumaco, que está impactando la comunidad de la mano de la diócesis y sobre todo de la población. Santa Juana, una mujer del siglo XVII, supo volver a descubrir el valor de la educación. Y ella tenía muy claro que educar a una mujer era educar a una familia y transformar la sociedad. Hoy la compañía no solamente educa a mujeres, en la playa en concreto es una educación mixta. Y pretende que la gente del lugar se apropie de los valores de la tierra, se apropie de sus riquezas culturales y desde allí transforme el medio. Por eso nuestro proyecto educativo en la playa es agroecológico, es un lugar donde la naturaleza habla y donde es fundamental educar, educar a los jóvenes en valorar esa naturaleza y hacerla productiva también. Por eso se tiene el proyecto de la granja y para las mujeres el proyecto del taller, tratando de que se formen ciudadanos para el bien de la región. Porque a veces estamos acostumbrados es a que cada uno saca provecho de lo que ha estudiado, pero para sí. En cambio aquí se quiere dar un sentido social y que se transforme la región. Soñamos con un lugar agradable donde realmente la pesca vuelva a surgir, el ambiente sea más sano y en el fondo estos seres humanos nos puedan enseñar a los otros. Porque se trata de unir mundos. Tienen mucho que decirnos los afrocolombianos, mucho que decirnos al país y en concreto a este colegio nos están ayudando en el proyecto de afrocolombianidad. La educación nos tiene que ayudar a construir una sociedad incluyente, donde todos nos sintamos necesarios y sostenibles, donde podamos tener una vida digna y para todos, no solamente para unos. En la playa se fundamenta el valor de la alegría. A pesar de tanta pobreza, de tanta falta de lo mínimo, de cubrir necesidades básicas, la alegría permanece en los niños, en toda la comunidad educativa. Los rostros de los negros nos devuelven una alegría que no tenemos nosotros. Desde la institución educativa hemos apoyado y acompañado a la comunidad para que sean gestores de su propio desarrollo. El proyecto, su finalidad es que ellos aporten su trabajo, reciban beneficio no solo a nivel personal, sino a nivel de toda la comunidad educativa y de la playa. El eje central de la institución educativa agroecológica La Playa es el proyecto agroecológico, porque trata de llevar a los estudiantes a ser participantes del trabajo, recuperar todo lo de sus ancestros, valorar los cultivos propios, que les van a dar unos beneficios familiares sin afectar su salud. Por lo que en el Pacífico Colombiano hay zonas de puro sembrado de coca. Allí lo que queremos apoyar y resaltar es el amor a la tierra y que los niños cultiven lo que va a ser cubrir las necesidades básicas en la familia. El proyecto en este momento impulsa el trabajo de artículos básicos para la canasta familiar. Y más allí en aquella zona, el plátano, la yuca, el coco y también tenemos una cantidad de gallinas que van a cubrir las necesidades en el restaurante. Y así no tenemos que transportar huevos desde Tumaco, sino que la misma granja produce lo que se necesita en el restaurante para el alimento de los niños. Muchos niños el único alimento que tienen al día es lo que les brinda la institución con un aporte que dan muy simbólico de 700 pesos a la semana y a pesar de ser simbólico hay familias que ni eso lo logran conseguir. También tenemos una cría de cerdos con el fin de que llega un momento en que en la escuela por algunos motivos ajenos no hay abastecimiento desde Tumaco de la carne, entonces sacrificamos a algunos de los animales que ya van estando de salida. No solo la gallina, sino también la cría de cerdo, porque se busca que el proyecto autosostenga gastos de la misma institución. Hace más de 30 años las hermanas que estaban allá empezando un trabajo después de reconstruir el pueblo y eso pues vieron que a las mujeres era importante hacerlas surgir. Es un ambiente muy machista y además no hay fuente de trabajo. Aparte de recoger conchas y almejas en la playa, que no todas pueden ya en unos momentos, no había nada más que hacer, entonces las mujeres las tardes pues se las gastaban haciendo nada, porque en ese momento ni luz ni televisión había. Se las pasaban pues jugando, digamos, chismoseando en las aceras de las casas. Entonces empezaron por enseñarles costura y luego quisieron hacer algo más innovador, que era recoger escenas de la vida de ese pueblo pescador y reproducirlas en artesanías, como esta que tengo acá, las casitas en zancos, la playa, la pesca, los niños corriendo, este es un trasmayo, las palmeras de las casas, esto y muchas otras, por lo menos 10 escenas tienen en las que en sus artesanías las reproducen, sea así de una manera un poco completa como en las camisetas o pedacitos, trozos en artesanías más pequeñas, como bolsos, cartucheras, bolsos para gafas, bolsos para celulares, para lápices, pantuflas, etc. Bueno, y en eso, eso empezó hace, decía, más de 30 años, ya están desde los años 90, están registradas en la Cámara de Comercio y es un proyecto que, bueno, ha tenido sus bajones, porque ha faltado, por épocas ha faltado quien esté ahí acompañando, estimulando, abriendo caminos de comercialización, en fin. Y por otro lado, pues se han cansado, pero es muy bonito, yo admiro mucho que por más de 30 años, las que están ahora han perseverado. El año pasado eran solo 6 y les pedimos, no, si ustedes quieren crecer, porque ellas tienen un terreno en donde quieren trasladarse para estar más centralizadas, si quieren crecer tenemos que hacer un proyecto, pero un proyecto para 6 mujeres, pues no. Y cualquier institución a la que apelemos con un proyecto de mujeres afro, en este momento de posconflicto de Colombia, lo apoyarán, pero no para 6, entonces tienen que crecer. Bueno, les pusimos el reto, cada una va a invitar otra, y ahí van ahora, ya son 15. Y de todas maneras queremos que sigan creciendo para poder conseguir como hacer otra sede con un poco más de servicios y más amplia, y donde ellas puedan también animarse a cualificar sus trabajos de manera que pueda comercializarse a un nivel más amplio. Todo lo que tenemos en la playa responde a un proyecto educativo al estilo de Juana del Estonar, con un acento muy fuerte en lo humano, un proyecto humanista, y en la mujer. Entonces, las mujeres del taller han sido y son todas exalumnas, hijas, hermanas, nietas del colegio, pues es cierto, de la gente del colegio. Algunas de las que empezaron, empezaron pues como eso, pero luego se capacitaron y son ahora maestras del colegio. Entonces, está inclusive en la misma área, en este momento el taller, y sí, funciona muy en conexión con todo el proyecto educativo de agroecológico La Playa. ¡Gracias! ¡Gracias!